Radio TV punto MX presenta Hola como están bienvenidos a la buena vida es un gusto que nos acompañen los martes y los jueves ya saben a través de Radio TV punto MX yo soy Roberto Yañez y pues hoy vamos a abrir esta sesión con algo que a mí me llama la atención bueno yo creo que yo le tengo que aprender a él definitivamente porque trayectoria y quién y quién no ha escuchado su voz oiga nada más que diga algo para y a ver a ver si nos armamos una trivia con unos monchis que nos trajeron para que se si nos dicen dónde han escuchado esta voz esta voz romántica podrá ser a través de tu radio en el 95.3 solo música romántica ya lo dijo o sea pero no solamente tiene esa faceta sino también el yo creo que yo creo que la misma voz le ha llevado a otros caminos de desarrollo y le ha permitido que más gente pueda tener como mayor asimilación a través de esa voz que seguramente a todas las amigas y algunos amigos les ha seducido a partir de escuchar a Erickson Espetia ¿Cómo estás? Muy bien muchas gracias por la invitación Robert pues tú que prácticamente te la vives en más tiempo en la cabina que yo ¿no? me encanta porque ve ahora estoy en una cabina otra vez entonces es maravilloso antes de entrar al aire me preguntabas cuánto cuántas horas paso al día en una cabina y sí en promedio son 12 horas al día las que paso todos los días detrás de un micrófono ¿no? y lo mejor y lo más padre es que cada cabina es distinta es una magia increíble muchas gracias por la invitación no pues a ti oye y este por el tiempo y por la espera no no te preocupes querés saber que yo vengo de otro lado de otra ciudad entonces ya saben que luego los tiempos no se acoplan y parece que las aerolíneas se van a aplicar con esto de que no deben de llegar tan tarde o salir tan tarde pero bueno 17 años ya ¡Auch! a cargo de no de vida no 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 de experiencia sé que me veo joven pero este pues es que no te dan las luces ¿no? sí caray ¿cómo fue que llegaste? o sea esto fue accidental quisiste lo buscaste ¿qué pasó? mira la verdad es que siempre lo he dicho yo soy una persona afortunada porque no soy como la mayoría de mis compañeros de mis colegas que buscaron desde chiquitos ¿no? que decían yo quiero ser el locutor y que agarraban el micrófono y que entrevistaban a todo el mundo yo no yo quería una cosa totalmente distinta y cuando tenía 17 años de repente conocí a un locutor en aquel entonces vivía en la ciudad de Pachuca ok conozco a un locutor ¿te eres tu son? no pero vivía ya 10 años soy de acá de la ciudad de México pero Pachuca siempre va a estar en mi corazón porque justo me marca porque es donde empiezo a trabajar en radio conozco a este locutor Andrés Baca que trabajaba en Grupo Asir en Pachuca sí lo conozco en una reunión y me dice oye tienes buena voz sí claro la verdad es que muchas veces me lo habían dicho ¿no? pero ¿y? o sea sí muchas gracias pero hasta ahí ¿no? cuando me dice no te gustaría trabajar en radio fue como un ah caray ¿qué? sí 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 fíjate que hay una estación que se llama en ese entonces había una estación que se llamaba él y ella era muy famosa en aquel entonces en gran parte de la República Mexicana entonces me dice mira hay una estación que se llama él y ella y hay una plaza disponible ¿te gustaría? y yo dije bueno sí ¿pero a esa edad que querías ser? o sea antes de que llegara la verdad es que quería ser estudiar ciencias políticas ah pues ligado con pegado o sea no vas tan mal digo ya de entrada ya ya tienes el el poder de de la atención a partir de la voz ¿no? tenía muchas ganas de de ayudar a la gente ajá y veía una de las de las ramas como la ciencia política dije bueno por ahí puedo ayudarle a la gente y cuando conozco esta otra parte de de la vida que es la comunicación el micrófono los medios me doy cuenta que también por este medio puedo ayudar a mucha gente claro y que no nada más por un sexenio eso totalmente y es maravilloso ¿sabes? oye pues que bueno que a ti te llamaron para para ser este parte de una estación a mí me llamaron para un hotline o sea no puede ser y sigue trabajando ahí y se aprende y se aprende la verdad sí se aprende pero ese es un lado oscuro ¿es en serio? de verdad ¿cuántos años tenías? no bueno no el entrevistado eres tú no yo cuidado es que aquí de repente las reglas cambian y la entrevistaba no y lo más seguro es que de repente sí me vas a entrevistar pero pues no se trata no sí me llamaron pero fue muy chistoso dije ah qué triste no voy a trabajar a deshoras a otros países chistoso es una de gota alguna vez bueno me empecé a hacer teatro y pues de ahí salió algo pero bueno en fin ahora ya estamos aquí en la buena vida ya no es nada todo horario normal niños pueden verlo pueden escucharlo y sobre todo aprender porque tú bien dices que la voz te llevó te llevó para ayudar a la gente porque yo creo que al estar expuesto la misma gente como seguramente te pasó te compartía sus anécdotas o te compartía oye ¿dónde puedo conseguir esto? ¿cómo puedo hacer? y pues como quiera que sea estando frente de un micrófono pues tú ya tienes como la responsabilidad social ¿no? sí ya es ya es un peso que que es inevitable mira a pesar de que empecé a muy temprana edad recuerdo perfecto ahí en estando en Pachuca no recuerdo qué fue lo que dije no lo recuerdo pero cuando termino de hacer ese comentario suena el teléfono y respondo la llamada y me dice una persona de 18 años gracias por lo que acabas de decir gracias estoy pasando por un momento muy complicado en mi vida y estaba pensando en tomar una decisión errónea gracias y colgó yo me quedé frío eso para mí dije ah caray esto tiene un gran poder cuidado con lo que digo a partir de ese momento empecé a cuidar muchísimo que era lo que decía detrás del micrófono me queda claro que hay para todos los gustos y necesidades sin embargo a partir de ese momento empecé a tomar la decisión de que esto era para mí más que un trabajo era una gran oportunidad de convivir con la gente de ayudarle de crecer de crecer mutuamente claro de verlos cómo van creciendo ellos de ver cómo voy creciendo y que juntos vayamos tomados de la mano y creciendo como sociedad porque al final de cuentas soy parte de una sociedad todos somos parte de ella la gran diferencia es que muchas personas piensan que es más el que está detrás del micrófono que el que está del otro lado del bueno hoy en día ya de otros medios no solamente la radio no y no a mí me toca cargar hasta el agua así que imagina pero fíjate que justo es eso yo creo que es un gran medio es una gran oportunidad el estar detrás de estos medios y poderle compartir algo a la gente no nada más entretenerlos durante un rato sino darles algo más que les ayude en su día a día y eso para mí me deja contento me deja tranquilo me deja satisfecho porque día con día estoy aprendiendo cosas sufro cosas como la gente normal allá afuera soy una persona común y corriente que tiene situaciones adversas que está en el tráfico también que está en el calor que padece claro por supuesto entonces si yo sé o he aprendido a lidiar con ese tipo de cosas me queda claro que la gente también puede hacerlo oye pero al estar en esta en este vaivén de llamadas porque recibiste llamadas mensajes y sigues recibiendo pues lógicamente te lleva a prepararte en otras áreas sí y entonces es así como esa labor que tú dices que inició con el hecho de que alguien te dijo gracias y que me estás echando la mano porque en este momento estoy pasando por tal situación entonces pues buscaste y ahí encontraste eco en algo que estás llevando a cabo fuera no solamente a través de poner música romántica porque seguramente algunos hemos escuchado varias veces la estación del 95.3 en FM y pues tu voz es más que conocida ¿qué tanto ha crecido o te ha ayudado esto para proyectar o para ayudar a la gente a través de las de los que son pues talleres cursos de desarrollo humano? Mira la realidad es que todo esto surge con la necesidad como se los decía hace un momento de ayudar para mí el darme cuenta que existe una necesidad obvia en la sociedad no únicamente en la sociedad mexicana en el mundo existe una necesidad de conectarnos con nosotros mismos existe una necesidad de saber quiénes somos hacia dónde vamos qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo si tenemos algún plan de acción para llevar a cabo cada una de esas cosas y la verdad es que justo me ha interesado esta parte de seguir ayudando a la gente de una manera más cercana de repente en radio al estar hablando de una estación comercial he reducido el tiempo por obvias razones entonces ahí de repente usted sí come tú también mira por ahí te trajeron una ahí les vamos a compartir ya le vamos a echar un buen diente al rato en otra sección que llega pero justamente esa parte me ha hecho estar preparándome más acercarme con la gente saber que lo que le doy o lo que comparto con la gente en la radio día con día no es suficiente no es suficiente hay muchas cosas más que se pueden desarrollar y que pues obviamente existe la escuela existe un preescolar existe un kinder existe una primaria secundaria existen esos niveles entonces el ser humano también necesita diferentes niveles de educación emocional espiritual personal para desarrollarse de mejor forma entonces esa es la justo la necesidad que es más obvia más que obvia y estoy muy interesado en acercarme con ellos además porque la facilidad que está dándose ahora yo me acuerdo que hace algún tiempo de que decían que la televisión para que más o menos le echen cálculo de la edad que tengo a ver este decían que iba a desaparecer con la televisión la radio uy sí claro entonces cosa que no sucedió cosa que no sucedió y que después dijeron lo mismo cuando apareció la internet exacto pero curiosamente a eso voy que el internet ha potenciado sí y ha hecho el mix de hecho nos están viendo nos están escuchando claro ese mix de tal forma que ha abierto el canal para que mucha más gente a través de de esta de la web tenga acceso a al desarrollo o a escuchar temas que le que le importen o o o que quiera resolver como una problemática como es esta hay gente que está buscando quien la escuche claro donde manifestarse y lógicamente también en donde podrán encontrar una solución sí y entonces esto es maravilloso sí por supuesto porque mira cuántas veces no nos hemos topado eh uno mismo que está ahí escuchándonos o viéndonos en este instante con querer hacer o desarrollar algo claro y que dices ¿cómo lo hago? ¿cómo puedo controlar mis emociones y no dejarme controlar por ellas? ¿cómo? entonces de repente surge esa necesidad surge ese primer contacto con uno mismo y es ahí la gran oportunidad que tenemos como seres humanos de empezar a interactuar juntos y empezar a compartir este aprendizaje porque insisto el aprendizaje o el desarrollo humano no es personal o no es exclusivo de unos cuantos es de todo aquel que tenga ganas de desarrollarlo claro totalmente y eso es maravilloso porque sí por supuesto que hay una inversión económica ¿no? pero la inversión económica y yo me he dado cuenta de ello cuando de repente he tomado cursos y digo ¿es en serio que pagué esto por aprender todo esto? por recibir todo este conocimiento me da risa porque ya tienes la conciencia de capitalizarlo o sea ya a tu persona no me refiero económicamente sino el hecho en el desarrollo de lo que estás haciendo pero y además sí está bien que cueste porque bien dicen que lo que no cuesta no se aprovecha exacto ahora sí y lo digo a título personal las cosas que en algún momento se brindaron con gratuito gratuitamente pues no no se han aprovechado sin embargo las que costaron las donde te reprobó incluso el profesor a mí me reprobó el profesor en teatro porque me decía que no funcionaba mi voz ¿es en serio? ¿cómo se llama para mandarte saludos? que ya en paz descanse un maestro que bueno me hizo ver y además lo chistoso fue eso de que yo odiaba el teatro en verso ok me dediqué en algún momento a producción y resulta que terminó haciendo una mi primera obra mi primera producción grande fue una obra del teatro del siglo oro español en verso no bueno dígate por algo sirven dicen que la sangre ¿cómo dicen? con la sangre entra la letra ¿no? uff pues si lo pagué ahí está que maravilla pues estamos a platicar no me hagas cuentas ya tengo muchos así que gracias al efecto cosmético de la cámara y pues estamos platicando con Eric Erickson que ahorita nos vas a platicar el por qué viene es Pitia que lees nada menos que esa voz que pues escuchan en luna de amor en 95.3 FM ¿en qué horario estás? estoy en las noches o tarde noche a partir de las 7 de 7 a 12 de la noche o sea es noctámbulo el señor un poquito regresamos no se vayan noctámbulo el señor noctámbulo el señor Gracias por ver el video. 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 Oye, ¿cuál es el tema más recurrente que llegas a tocar en tus pláticas? O sea, ¿de qué forma lo manejas? Porque yo creo que aquí hay temas universales. Generalmente hay gente que se está enfrentando a miedos, hay gente que no, a imposiciones, hay gente a su identidad. Hay otra, este, el rollo de pareja, bueno, eso sigue de pégame pero no me deja. Yo tengo una amiga que tiene, bueno, tiro por viaje, termina con el mismo patrón y luego me pregunta, bueno, ¿por qué siempre termino con el mismo patrón de hombre? Pues el problema no son ellos. ¿Qué fuerte es eso, eh? Y de verdad, o sea, yo toda su vida, todo su score es con el mismo, nada más le cambia tantito, peso más, peso menos, cabello sin cabello, pero es el mismo. Pero que me pegue de la misma forma. Poquito sí, eh. Pero entonces, ¿cuál es el tema que tú...? Eso fíjate que es algo, digo, ahorita que empezaste a abordar el tema de pareja, es algo bien triste darnos cuenta que hoy en día la sociedad, sí, este nuevo siglo nos trajo muchas herramientas como las que tenemos hoy en día y que nos hacen acercarnos a millones de personas. Sin embargo, también nos hicieron alejarnos más de nosotros mismos, nos han desconectado más con nosotros mismos. Y eso creo que ha sido uno de los eslabones principales en la carencia de una relación de pareja sana. Al alejarnos de nosotros mismos, creemos que sabemos qué es lo que queremos, pero realmente no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, no sabemos, para empezar, cuántas veces nos hemos puesto a analizar nuestra historia de vida. ¿Quiénes son o quiénes eran nuestros papás? ¿Cómo nos educaron? ¿Nos impusieron las reglas? ¿Las aceptamos? ¿Las aceptamos pero no nos gustan? ¿Las aceptamos pero no nos gustan y nos sirven? ¿O las aceptamos, no nos gustan y no nos sirven? Pero es lo único que conozco, entonces lo sigo replicando. Y es el momento, creo, siempre que uno se da cuenta de una necesidad de hacer ese stop por completo y empezar a rascarle con uno mismo. Más allá de voltear con el de enfrente y es que me dijo y es que me hizo y es que siempre me equivoco o me toca o tengo mala suerte. Es uno mismo el que necesita cambiar. Es maravillosa esta frase que dice que antes era inteligente y quería cambiar al mundo. Hoy soy sabio y solamente quiero cambiarme a mí. Pues sí, porque ya dejas de ser la... Va a sonar el eslogan político, pero ya dejas de ser parte del problema, ¿verdad? O sea... Por supuesto. Porque ya eres tú, ya te estás solucionando, pues ya es una bronca menos para los demás. Imagínate y aparte, ¿sabes qué? Que con tu cambio estás influyendo a las personas que están a tu alrededor. Sí, de hecho. Y eso es maravilloso porque tu vecino va a decir, ¡ah caray! Este vecino quiere el ojo. Ya me saluda, ¿no? Claro, ya me saluda, ¿qué le pasa? Ya no me puso el bote para que no me estacione. ¿Y esos pequeños cambios que empezamos a hacer? La historia de mi vida. Ah, ¿tú eras tú el vecino? Eras el vecino. No, mi vecino me pone los botes y ya está en mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué yo guardo el coche adentro? Digo, o sea, ahora resulta que eres el dueño de la casa. Bueno, pero son temas, ¿no? Pero justo esa es la parte en la que uno tiene que empezarse a descubrir. Ajá. Y sí, por supuesto que el tema de pareja es uno de los temas fundamentales porque hoy en día existen muchos divorcios. Muchísimos divorcios. Pues porque las relaciones, digo, la facilidad que la misma, las mismas redes sociales, o sea, ya las relaciones se inician en un WhatsApp y terminan en un WhatsApp. O en la mala interpretación de un WhatsApp. O por Facebook que te enteraste y ya. De hecho, hoy mandé un WhatsApp que a lo mejor fue mal interpretado y pensaron que estaba enojado. Ahorita lo vamos a aclarar. Eso es sorprendente. No, no estaba enojado. Nada más era como estar escribiendo. Escribiendo, pero tú les interpretas. Tú interpretas a tu gusto y a tu manera. Y entonces, con la misma intensidad con que se enamoraban antes de que... Ahora también las relaciones se terminan de volada. Sí. Y entonces, hay algo que yo veo, a lo mejor tú lo has vivido mucho más, a través de la gente que te platica o con los cursos que das. Es esta cuestión de... se crean una simbiosis. Sí. O sea, gente que parte de lo que carece, más no de lo que es. Sí, y fíjate que he de confesarles que yo trato de hablar siempre de temas que he vivido. Me cuesta mucho trabajo hablar cosas que no he vivido. No, claro. Me cuesta. No genero ese click, no genero esa sintonía, esa armonía. No puedo conectar. Yo soy una persona divorciada. Sé lo que se siente estar lejos de mis hijos. Sé lo que se sufre. Sé lo que se padece en un divorcio. Sé lo que pasa por acá. Y lo que pasa por acá, mis hijos tienen ocho y nueve años. Ah, pues están chicos. Sí, todavía están. Y la verdad es que es maravilloso darme cuenta con todas estas experiencias de vida, que gracias a mis experiencias puedo ayudarle a otra gente a que decida de mejor forma a tiempo. Cualquier situación. Esta situación, bueno, esto que estás desarrollando, supongo que obviamente te ayudó a ti para poder enfrentarte ante este problema, ¿no? Mira, la realidad es que todos los días que estoy en radio, pareciera que es una terapia para mí mismo. Claro. Que son palabras para mí mismo que me estoy diciendo. Sí, a mí me pasa, de repente digo, ah, mira. Claro, porque me caen veintes y en el estudio y en la lectura cotidiana y en todas estas situaciones que vivo día con día para prepararme en mi trabajo, me doy cuenta que puedo ayudarle a la gente y que me estoy ayudando. Que estoy aprendiendo a sanar, que estoy desarrollando nuevos canales para sanarme a mí mismo, para sanar relaciones, para tener mejor contacto con la gente, para tener un mejor contacto conmigo mismo, para identificar cuáles son mis carencias, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, para valorarlas. Y el darme cuenta de todo ello me ayuda a entender que la gente que está enfrente también lo puede desarrollar. Claro. Pero que no ha sabido o no ha tenido el tiempo o no ha querido desarrollarlas. O no ha llegado, porque muchas veces la ruta no es la de la conciencia, sino es la del dolor. Sí, y sabes que... Eso sigue pegando y va a seguir pegando mientras sigamos siendo humanos. Sí, eso es cierto. Sin embargo, fíjate que hace algunos meses platicaba con un maestro y yo le dije, oiga, la verdad es que ¿por qué hay tanto dolor? A mí no me gusta aprender con dolor. ¿Es en serio? O sea, ¿por qué tenemos que aprender con dolor? ¿Por qué como mexicanos, como latinos nos gusta sufrir y estamos batallando y estamos necesitando siempre? Sí hay una vena ahí, definitiva. Sí la hay, pero ¿sabes qué? Me dice, también se puede aprender con amor. Claro. Pero es decisión propia. ¿Qué eliges? ¿Eliges aprender con amor o eliges aprender equivocándote y equivocándote y lastimándote y lastimando? ¿Qué decides? Esa es una gran decisión que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer. Si yo decido aprender en amor, entonces estoy decidiendo, estoy generando pensamientos, que esos pensamientos se están transformando en palabras y esas palabras se transforman en actos. Entonces toda esa cadenita se unifica y formas tu realidad, tú creas tu realidad. Y si yo decido aprender en amor, voy a dejar todo el dolor de lado. Pero entonces ahí viene la, vamos al tema de quién es primero el huevo o la gallina, porque muchos y muchas no saben que primero se tienen que querer ellos. Claro. O sea, hay mucha gente que no conoce cuál es el lado, qué es el amor, así tan sencillo. O sea, saben que están ahí en esta familia porque ahí nacieron, pero sus valores, los valores son de una rigidez que no necesariamente expresa la mejor forma del amor. Claro. Sin embargo, para los papás sí era el hecho de que tener todo en regla era, pues esa es la forma como yo te manifiesto el amor. Claro. Pero la cuestión es cómo lo, cómo lo recibía el niño o la niña que la, que no le permite reconocerse como una persona que tiene un valor. Cómo te afectó, cómo influido. Ese es un rollo. Sí, claro. Entonces el primer, a lo mejor el primer trancazo va a ser ese, ¿no? A través del dolor y ya después decir, no, esto es lo que, esto es lo que no quiero y esto es lo que quiero a través del amor. Sí, 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 siempre tienes esa. Es la disyuntiva. Mira, lo que más me encanta es que todos tenemos la oportunidad de decidir. Más allá de que nos hayan educado de cierta forma, es algo que ya quedó en el pasado. Pero en algún momento sí vas a decidir, pero el factor que va a detonar, que tú decidas, no necesariamente, a veces puede ser bueno y a veces no. Sí, no, totalmente. Porque casos conozco. Y cada quien decide si quiere o no quiere aprender. Sí, sí, sí. Y lo mejor de todo es que puedes aprender a los 5, a los 10, a los 15, a los 90, a los 100 años, a la edad que tú decidas. Y mientras respires. A la edad que tú decidas. Sí, claro. Puedes tener 100 años y no aprender absolutamente nada. Puedes tener 15. Hoy los niños tienen una forma increíble de enseñarnos de 5, de 10 años que tienen un vocabulario, que tienen una sensibilidad impresionante. Sí, claro. Una conciencia magnífica. Una pureza natural. Pero hoy en día, ¿qué hacemos? Los empezamos a reprimir, ¿no? Desde pequeños los reprimimos y no dejamos que vayan desarrollando toda esa habilidad y esa conciencia que tienen. ¿Por qué? Porque nos resistimos los adultos más al cambio que los propios niños. Sí, de hecho. Pero ahora sí ya están conscientes. Ahora también económicamente. Ahora sí, económicamente. Ahora sí cobran. Antes no. Digo, este... Y sí, como que se han invertido estos papeles que socialmente estaban ya determinados, ¿no? Claro. El hombre era el proveedor, ahora no, ahora la mujer era la proveedora. Y resulta que, pues le dicen, fíjate que ya, incluso yo tengo amigas, voy a balconearlas, ¿verdad? Pero no voy a decir nombres porque son varias. Este... Que les iba muy... Les fue muy bien profesionalmente y decidieron, pues como que la naturaleza... Ellas juraron que nunca iban a ser mamás. Llegó un momento en que dijeron, sí, y llamaron a quien tenían que llamar. Ya tuvieron al niño. Gracias por participar y ya. Y son padres solteros. Órale. Bueno, ellas, pues siguen triunfando, pero ahora el papá, pues, funge como amigo, niñero, algo por el estilo. Pero, pues sí, hay que dar unas pláticas para que ellos también salgan avante, ¿no? Sí, seguro. A ver, entonces, ¿cómo pueden tener acceso? A través de sus redes también, para que las veamos aquí en... Claro. Hoy en día, gracias a las redes sociales, es bien sencillo. Ericsson Espitia. Me encuentran en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales que tengan. Ericsson se escribe con C de casa y doble S. Como la marca. Como la marca de teléfonos. De teléfonos. Ericsson Espitia con E inicial, Espitia y con S. Está bien raro, pero, pues, así me llamo, entonces. No, está muy fácil. Búsquenlo ahí, Ericsson Espitia. O si no, en Luna de Amor. Y me pueden escuchar. Ahí están las redes. Claro, y me pueden escuchar. No, esta es la de... Están nuestras redes. Estas son de una diseñadora que estuvo en el otro programa. No, ahorita se las ponemos, para que no. Y en radio, del lunes a domingo, prácticamente, sale ahí el programa aquí en la Ciudad de México. Y en varias ciudades de la República también, la cadena de amor, son 20 estaciones de radio. Y el programa sale... Ahí está, ya. Ya está. Sale en Pachuca, sale... Solo que es con doble S, no doble C. Es con doble S. Es con doble S. Así que, pues bueno, cualquier cosa, ahí estamos a la hora. Para que vean que estamos bien en vivo. Sí, claro. Oye, qué padre, tener la oportunidad de estar en este programa con... Ya cinco años, fíjate. Muchas felicidades. Se fue muy chistoso porque todos juraron que no iba a durar. Y vamos por cinco más, ¿no? Cinco años, pues mientras el cosmético aguante. La edad, este... No, 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 la verdad, yo creo que, como a ti, este... Se abren los canales y ha sido una oportunidad para conocer gente muy interesante, como es tu caso. Gracias. Y es gente muy valiosa, han venido a fundaciones, han venido de todo. Han venido a cantar, a divertirse, a platicar. Nos hemos hecho cómplices y yo creo que eso es lo más padre de... Claro. Que nos permite el micrófono. Ya el micrófono es una... ¿Cómo vamos a decir? Un pretexto. ¿Y la cámara? Y la cámara, digo, que es la que nos dice, pues ya ponte a dieta, ya, de hecho, ya bajé, subí, bajé, ya alejé la cámara para que no me vea tan mal. Pero el chiste es, este... Que esto le sirva a alguien. Seguro. Como seguramente a ti te pasa. Oye, y entonces, ¿cómo lo programas tus charlas? O sea, tus pláticas a través de cursos, este... Está abierto a empresas, de qué forma... Mira, normalmente he trabajado... Sobre todo para que tengan algún lineamiento, los amigos que les interese. Claro. Seguramente, esa es la idea, ¿no? Que ustedes tengan acceso, porque seguramente hay algún tema que les está interesando. Y es... Y me llama la atención de que obviamente, generalmente, casi todas las... Los invitados... Bueno, las han sido invitadas de... En desarrollo humano. Entonces, sí, creo que es una... Hay una... Hay una diferencia con el hecho de alguien que me dice... Yo sí voy a hablar, pero sobre lo que yo he vivido. Que eso es muy interesante. Sí. Mira, normalmente trabajo mucho con las empresas. Ah, claro. Sin embargo, en este momento me encuentro en una etapa junto con mi equipo. Estamos desarrollando experiencias. Porque no queremos que sea una conferencia como la típica conferencia en la que una persona se levanta, comparte, da un testimonio o da diapositivas y comparte el aprendizaje o el conocimiento. O te estás durmiendo, ¿no? Claro. Porque muchas veces son maratónicos. Sí, claro. O sea, vas tú y luego va otra persona y resulta que ya a la tercera ya estás... Estás incómodo, estás con el calor, ya tienes hambre. No, no está padre. Entonces, estamos desarrollando una... Pues más como experiencias de vida para que la gente aprenda. Y manténganse muy pendientes ahí de las redes sociales porque ahí les estaremos dando todos los avances que tengamos. Pero ¿de qué es una experiencia ver algo? Mira, por ejemplo, uno de los temas que es de pareja justamente, ¿no? El poder irnos a un retiro, estar con nuestras parejas y empezar a estar... A generar esta intimidad. Y no me refiero a una intimidad física, ¿no? Sino esta intimidad que se puede generar con otro ser humano desde lo espiritual, desde lo emocional. Sin teléfono incluso. Claro, por supuesto. Entonces, la idea es esta. O sea, generar retiros en los cuales tengamos la oportunidad durante todo el día de estar compartiendo con las personas el aprendizaje que hemos obtenido. No únicamente conmigo, sino también con otros especialistas en diferentes áreas. Hay alguna etapa en la que estamos desarrollando que seré yo únicamente con los hombres para tener este acercamiento y este contacto. Otra de las especialistas estará solo con mujeres y después ya estaremos ahí unificándonos, ¿no? Para compartir temas y demás. Así que la manera vivencial, sin duda alguna, va a ser la manera más sencilla en la cual pueda aprender el ser humano. Sí, de hecho, lo asimilas de mejor forma. Por supuesto. Sí, entonces estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿a través de tus redes pueden enterarse ellos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ya está para que algún tema que quieran ustedes solucionar sobre emociones, las emociones. Todavía seguimos. Tenemos mucho estrés, ¿no? Uf, sí. En esta ciudad, o sea, vivimos al que ya se pasó el tiempo, no es resuelto, nos vamos por lo urgente, no por lo importante. Sí, claro. Y ese es un tema que yo creo que va a seguir afectando a todos. Siempre y cuando lo permitamos, sí. Pues, a veces nos ganan, ¿no? Siempre y cuando lo permitamos. Ok, entonces, yo lo permito. Sí, o sea, si uno se da cuenta que es el... Yo no voy a poder controlar el tráfico. Ah, no. No lo voy a poder controlar. No. Pero sí controlo cómo reacciono ante el tráfico. Eso sí. Yo no puedo controlar que el sol o que la lluvia o que esté inundado, no puedo controlar eso. Pero sí puedo controlar cómo reacciono ante esas situaciones que seguramente perdí el vuelo, se me hizo tarde, llegué tarde a recoger a mis hijos y llegué de malas. Llegué tarde al programa. Llegué tarde al programa. Ya me están diciendo que corte. Que corte, que como. Ok. Entonces, ante todo eso, cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir. Ajá. Si nos queremos dejar llevar o me hago responsable de lo que a mí me corresponde. Oye, aquí, a ver, vamos a algo así práctico para que se queden con eso nuestros amigos. ¿Qué pasa? O sea, alguien que quiere cambiar, pero no termina dándose cuenta. Entonces, aunque sabe cómo hacerlo, no termina dándose cuenta. ¿Cómo puedes? ¿Y no lo hace? Sí, por ejemplo, a través de una pequeña acción que tú nos puedas decir. Oye, si empezaron a hacer esto, resulta que el resultado van a tener un cambio en. Pues mira. Y no porque sea magia, sino porque se llama disciplina, ¿no? Es como esta cuestión que cuando empiezas a ir al gimnasio, dicen que si pasan 21 días, ya lograste tener esa disciplina de ir al gimnasio. Los famosos 21 días de los hábitos, ¿no? Exacto. Que después lo cambiaron a 45. O que después fueron 45 y que después ya, o si no también. Tres meses después. O esta cuestión que también, las 100 horas que tienes que estar entrenándote para ser especialista en algo. Mira, yo lo de verdad es que. Pero es como en el 50 y tantos años. Ah, sí, muy bien. Entonces ahí la lleva. Yo lo que les recomiendo es que. Algo, a partir de. Día con día. Hasta del carácter que te cambie tantito. O sea, algo, algo. Mira, el trabajo siempre es. La gente piensa que las cosas se obtienen de una manera rápida, de una manera sencilla. Claro. En todo, en general. Que el éxito se consigue de manera sencilla. Y es mentira. Nada se consigue de manera sencilla. Nada. Todo necesita un esfuerzo. Todo necesita una disciplina. Todo necesita ganas de hacerlo. Cuando una persona tiene estos factores, yo lo que les invito a hacer es que vayan día con día. Al final del día. Aunque les duela. Sí, por supuesto. Mira, al final del día me encanta porque yo todos los días estoy en radio, en las noches. Claro. Y justo siempre les digo, regálense cinco minutos al día. Ajá. En la noche, para analizar qué fue lo que vivieron ese día. ¿Qué fue lo que viví hoy? Me levanté de malas, me levanté de buenas. Me levanté de buenas, pero en el tráfico me fue mal y llegué al trabajo y ya estaba de malas. Me enojé con mis hijos, me enojé con mi pareja. Estoy pensando en que no tengo novio, no tengo novia. Extraño a mis papás, estoy lejos. Que ya subí de peso. Te estás preocupando por todo eso. Y de repente en la noche, ni siquiera lo pensaste. Llegas en la noche al trabajo, a la casa, cenas, te duermes y se acabó tu día. Te despiertas con la misma pesadez, te levantas con la misma necesidad, con los mismos pensamientos. Si es que lograste dormir y descansar plenamente. Porque en el peor de los casos, nadie lo hace. Entonces, regalarte estos cinco minutos al día, al final de tu día, te va a empezar a ayudar a liberarte. Porque te empieza a generar una conciencia contigo mismo en tu día. No estás planeando tu futuro y no estás planeando ni estás lamentándote del pasado. Estás únicamente observando qué fue lo que sucedió. Ser testigo de tu propio día. Salirte de ti mismo y decir, ah, me regañaron en el trabajo. Ah, me fue muy bien en el trabajo. Ah, me sentí bien con mis hijos. Esos pequeños checks que podemos darle a nuestro día, nos empiezan a alimentar. Te hacen consciente del presente, ¿no? Por supuesto. Lo empiezas a vivir al 100%. Y si eso lo haces constantemente, llegará el momento en el que le puedas ir sumando otros elementos a tu vida y a tu cotidianeidad para seguir desarrollando nuevas y mejores áreas de tu vida. Ahí está. Entonces, eso suena muy bien. Cinco minutos y no los podemos dar. Son los cinco minutos que la gente sale y se fuma un cigarro. Son los cinco minutos que la gente va y se prepara un café. Son los cinco minutos en los que... En el teléfono. Sí, claro. Claro. Totalmente. Entonces, ahí en el tráfico, en lugar de estarse lamentando de que ya se les hizo tarde, cinco minutos. Y lamentándosela a las otras. Sí, claro. Oye, que también das cursos de manejo de voz. Sí, claro. Allá vamos a apuntarnos. Si usted tiene en su casa un CEO de importante empresa que le teme hablar a público, por favor. Es muy importante, ¿eh? Es impresionante. Yo me he topado con muchos que, híjole, se quedan mudos. Sí. Y se le sale el laiga y el este. Mira, la realidad... Entonces, sí, vale la pena que le inviertan para la imagen de un CEO. Claro. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto. Mira, yo... ¿Y el manejo de voz? Sí. Mira, yo siempre he creído que uno que tiene la oportunidad de estar, de ser líder o de estar liderando a un grupo de personas en alguna empresa... Claro. ...siempre tiene que tener buen habla. Siempre. Es un paso básico. Y tristemente, no es así. Entonces, una de las herramientas que también desarrollamos es el trabajo del uso del lenguaje. Para una cuestión de liderazgo, ¿no? Liderazgo. Y liderazgo, la verdad es que siempre he trabajado con personas en empresas, pero el liderazgo va más allá del plano laboral. Totalmente. Una persona puede ser líder en la casa, una persona puede ser líder en la colonia, una persona puede ser líder en la escuela, donde sea. Si tú quieres desarrollar estas técnicas de habla, también las trabajamos y es maravilloso. No, lo comento porque, digo, ahorita me vino en algún momento la imagen de alguna persona que tiene un puesto muy importante y venía gente de la matriz europea y resulta que el cuate no hablaba nada, ¿no? Entonces, sí le sufrió un poco y fue a través del desarrollo, del manejo de la voz, que logró incluso, a partir de un entrenamiento rápido que le dieron, ¿qué sucedió? Y eso cambió incluso su acción, que eso fue muy importante para el beneficio, obviamente, de toda la empresa. Y nada más a partir del hecho de cambiar el habla. Es increíble, es que es maravilloso. Cuando una persona tiene confianza en lo que está diciendo, su postura es otra. La gente que lo está escuchando, le cree. Y si, imagínate, si eres el director de tal empresa, que le estés hablando a tus empleados con tal convencimiento, te los llevas a la bolsa y hacen lo que quieras por ti. No, pues al final es el fin común de toda empresa, ¿no? Que todo salga avante. Claro. Pues ahí está. Entonces, aparte de platicar y hablar y poner temas de amor, de eso se trata, luna de amor, en el 95.3, este Erickson, Spitya nos platica, y sobre todo para que haya un acercamiento para estas cuestiones de desarrollo personal, que son muy importantes en esta época, porque yo creo que si ya tenemos la facilidad de estar en un medio o tenemos la facilidad de conectarnos por cualquiera de estas plataformas, que tengamos el acceso a que obviamente podamos desarrollarnos como personas. Por supuesto. Pues ahí está. Oye, pues qué bueno que viniste y pues ya iremos a los cursos, porque yo creo que si nos hace falta unos. No, no, no. Es padre siempre estarse actualizando. Ah, no, claro. Esa es una realidad, ¿no? No, no, claro, por supuesto. Pero están invitados. Muchas gracias por la invitación a tu programa, a tu espacio. Un saludo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Y de todo corazón, muchas gracias. Pues ahí estamos. Entonces, gracias a ti. Y ya saben, escúchenlo a partir de las... ¿A qué? Siete. A partir de las siete de la tarde o noche. De la noche. ¿Quién sabe? Porque últimamente el sol se le da la gana como a las ocho de la noche ya a irse. Ayer todavía estaba la luz a todo lo que daba en el 95.3. Estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan, soy Roberto. Ya regresamos. La Buena Vida. 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 Oigan, pues regresamos aquí a La Buena Vida ahora con teatro. Eso ya saben que a todos nos encanta esto de estar... Ah, ya me he perdido otra vez en La Bata, siempre me pasa. Ay, aquí me debo sentar un poco más acá porque ya van, voy a cambiar de rodilla definitivamente. Oigan, pues aquí nada, pues aquí nada, que se estrena, bueno, está en una puesta en escena que se llama La Bata Blanca y que pues a mí me llama la atención porque yo creo que cualquiera que ha ido a un hospital se puede dar mucho tema. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Porque hay muchas cosas que resolver y que mejora a través del arte en escena. Y pues está con nosotros nada menos que con Erika López. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Gracias, Roberto, por la invitación y por el espacio. Ah, pues ahí está. Y Gustavo de la Torre. Así es. Ahí está. Supongo que tú eres el doctor. ¿Tienes cara? No, 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 no. ¿Tienes chiquita? No, sí. O sea, ¿cómo? No, la compañía justamente este año en noviembre cumple 20 años y entonces. Tú llevas uno ahí, seguro. No, llevo cinco. Ah, bueno. Llevo cinco años en la compañía. Oye, movimiento escénico, ¿difícil de presentarse actualmente en teatro? Sí, es un poco más complicado por los espacios, ¿sabes? Pero si ya se están abriendo espacios y ahorita ya podemos, ya me pueden montar una hora en teatro aquí. Sí, claro. Yo ya he ido a lugares, a restaurantes, fui a uno ahorita en Polanco, que no me acuerdo ahorita. Pero, ¿qué te gusta? La mitad de esto era el escenario. Bueno, pero muy bueno, pues, ya después le hablaremos bien. Vamos a hablar de la bata blágica. ¿Sabes qué es lo que pasa mucho, por ejemplo, con movimiento escénico, que tenemos montajes que sí son un poco más ambiciosos y son un poco más grandes? O sea, si hay producción. Sí, claro. O sea, que sí van a invitar. Claro. Oigan, ¿dónde se está presentando la bata blanca? A ver, vamos a ver. ¿De qué trata Gustavo? A ver, ¿de qué trata Gustavo? Bien, en sí la obra trata, tenemos a nuestro protagonista, que es el doctor Pérez. Entra a trabajar a este nuevo hospital y lo que quiere hacer es hacer las cosas bien, como se deben. Pero, pues, pronto se da cuenta que no siempre se puede hacer lo que uno quiere, más cuando es un sistema que ya está corrompido. Entonces, básicamente de eso trata la obra. De este personaje, que trata de hacer las cosas correctamente y, pues, surgen ciertos problemas. Sí, se encuentra con trabas. Exactamente. Y lo bonito de la obra es que ves personajes que realmente te encuentras en la vida. No, claro. La típica señora que siempre va, que siempre tiene los mismos achaques y ya le surgió algo nuevo. Las enfermeras, o sea, te encuentras cada personaje que dices, parece sacado de la ficción, pero si te vas a los, ¿es así? Es que sí, es totalmente así. Cualquier persona que ya haya pasado por un hospital de ese tipo, como se está reflejando, se va a identificar completamente con la obra. Ah, ok. Así. Bueno, ¿en qué días están presentando y en dónde? Estrenamos el día de mañana. ¡Tan! Hay que estar ya. Con todo. Estrenamos el día de mañana, vamos a estar del 5 de agosto al 14 de octubre a las 5.30 pm en Casa Actum. Está en Héroes del 47, número 9. Oye, ¿y todavía sigue? Porque me habían dicho que lo iban a quitar. Uy, es un tema eso. Sí. Es un tema. No es por intrigar, pero... El 29 de octubre cierra sus puertas. ¡Ay, qué mal! Cierra sus puertas. Casa Actum. Y van a tener toda una... Pero ustedes sí alcanzan a ser la temporada. Terminamos temporada. Perfecto. Todas las compañías terminan temporadas. Nosotros terminamos el 14 de octubre y de ahí se siguen con un festival prácticamente de música, teatro. Ah, ok. Aquí está. A mí me parece interesante porque al sur de la Ciudad de México casi no hay espacios. Es verdad. Y los espacios que están por la misma distancia o también porque son como teatros fríos. Fuera ya de la Insurgente, eso, el teatro, este... ¿Por qué se me fue? Bueno, hay dos prácticamente, pero al sur las opciones no hay. Entonces, y además esta facilidad de ver este teatro con talentos nobeles y actores consagrados. También creo que ahí estaba, estuvo Sergio Kleinel hace poco con una apuesta. Claro. Que creo que ya no está. Pero me parece buena la opción de ver La Bata Blanca. ¿Por qué? Porque nos va a hacer consciente a través del teatro que podamos tomar conciencia y sobre todo como sociedad, ¿no? Entonces, esta cuestión de respetar el trabajo de los otros y que nos respeten en una institución. ¿Sabes qué es lo bonito de esta obra? Que habla mucho acerca de la ética profesional. Claro. Y eso es algo que mucha gente ha perdido, no solo en la medicina, sino estamos hablando de, pues, de todo un sistema en general. En México y también en otros países, la realidad es esa. Entonces, también lo bueno de la obra es que no todo el tiempo vas a estar sufriendo, ¿no? Porque ya sabes, tiene tintes de comedia, es comedia y tiene tintes fársicos. Ok. ¿De quién es el texto? Jimena Martínez Peña. Jimena Martínez Peña. ¿Y la dirección? Ella es egresada de la... Sogem. No. ¿No es compañera? No, ella es de la Facultad de Filosofía y Letras. También es mi compañera. Sí, es tu compañera. Claro. Bueno, no, lo más seguro es que yo soy como su abuelo, abuelo compañero, o cómo le podemos llamar, pero este, si pisamos las mismas aulas, seguramente nos dieron los mismos viejitos. Sí, 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 todavía hay. Y la dirección está a cargo de Juan Manuel Martínez. Ok, perfecto. Y entonces, si repetimos los horarios... Vamos a estar todos los sábados a las 5.30 pm del 5 de agosto, o sea, mañana, hasta el 14 de octubre, en Héroes del 47, en Casa Actum. Ah, ok. Estamos, está cerca de la línea del Metro Azul, General Anaya. General Anaya está caminando, de hecho, yo se lo recomiendo. Y si no, si hay muchas formas de donde se pueden estacionar, no hay ningún problema. Hay una calle ahí, muy, muy amplia, en la cual ustedes pueden encontrar un sitio, y además, los precios son muy accesibles. Sí, de repente tienen combos, vamos a estar sacando ahí promociones. Nosotros tenemos descuentos, obviamente, con credencial. En 150 está la entrada, está muy accesible, y con descuentos están en 100. Entonces... Sí, aparte para las obras que están ahorita en cartelera, es súper accesible el precio que estamos... Sí, de hecho, ni siquiera se van a ver una mala película mexicana, sí, mexicana, de las comedias que últimamente están haciendo, perdón por decirlo, pero sí, este, que nada más justifican los gastos de una empresa, perdón. Vayan a ver teatro, el teatro educa, el teatro divierte, y además es muy, muy loable lo que están haciendo, porque yo sé que es muy difícil montar una, 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 una obra, y sobre todo con, con los elementos que usted me está diciendo. Yo voy a ir por la producción, ya de entrada, eso me llama la atención. ¿Tú cuánto llevas ya con la...? Aproximadamente cinco años igual. ¿Cinco años? Perfecto. ¿Cuántos componen la compañía? Estamos a... transitan muchos, en general somos siete, más o menos. Siete, perfecto. ¿Y funciona como una compañía itinerante, tienen un repertorio, o cómo lo van manejando? Pues realmente empezamos, la compañía tiene, somos de diferentes escuelas, venimos del Andrés Soler, venimos de Fábregas, yo vengo del Virginia Fábregas, venimos de filosofía, filosofía y letras. Igual. Entonces, tenemos de todo, pero la compañía maneja una técnica y es de Antonio González Caballero. Un maestro. Así es. Maestro, definitivamente. Juan Manuel Martínez es discípulo de... Sí, 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 sí. De verdad, un dramaturgo y un director, y además con una técnica, como tú lo mencionas, de teatro, este, que muchos, afortunadamente, han podido, han podido seguir, este, y desarrollar, que eso es muy importante. Y es muy completa. Sí, totalmente. En el manejo de la voz. De hecho, ahí sí, yo le debo a algunos un favor. Por favor. Oigan, pues, creo que ya nos vamos. Qué bueno que estuvieron aquí en La Buena Vida. No, no, pues muchas gracias. Y, este, pues mierda, como dicen. Sí. Que si no, pues no va a pasar nada. No, y vayan. Dejen decir, porque mierda, porque déjenme decirle que en los antiguos, en los inicios del siglo pasado, cuando se estrenaba una obra de teatro y que no había éxito, pues como obviamente no estaban pavimentadas las calles, pues pasaban los carruajes con los caballos, y entonces, pues mientras estaban estacionados a caballos, pues ahí hacían sus propias necesidades, y entonces había mucha mierda. Entonces, significaba que la obra estaba teniendo mucho éxito, porque obviamente ahí. Había mucha gente. Había mucha gente y mucho caballo que andaba haciendo sus necesidades. Entonces, de eso se trata. Por eso se dice, mierda, yo prefiero a que te rompas una pata, porque eso sí me suena más. Ah, sí, como que varo, ¿no? Como que puede ser, que si suceda, entonces mejor, mucha mierda. Entonces, ahí está. No, hombre, pues muchas gracias, gracias Roberto por el espacio y por permitir, sobre todo al arte, ¿no? Que se exprese qué es lo que necesita. Oye, ¿repites nada más la dirección de compañía Actum? Sí, es Héroes del 47, número 9. Perfecto. Entonces, al sur, casi esquina con calzada de Tlalpan. Entonces, para que no... Sí, está como... Sí, está en la gasolinería y luego lo... Sí, conozco. Está en la esquina. Está, es una casa muy, muy grande y además con un espacio... Y van a poder conocer las otras opciones. Sí, claro. Acuérdense que hay que ver teatro. Teatro educa y se vive y se emociona, ¿no? Bueno, nos estamos viendo la semana... Bueno, es cierto, nos estamos viendo el jueves, así que pásenla muy bien. Soy Roberto Llanes, esta es la Buena Vida. Bye.